Gracias por ver el video. 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 Gracias. Entonces, todas las personas dicen, vamos a ser ágiles, vamos a hacer una transformación ágica. Vamos a hacer una transformación ágica. Vamos a hacer una transformación digital. ¿Vale? Ahí está. Eso es. Vamos a eliminar una transformación ágica. Vamos a reaccionar rápido. Vamos a adaptarnos. Rápido. Rápido de 100. Vamos a hacer una transformación ágica. 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 Vamos a hacer un coche deportivo. Vamos a hacer una transformación ágica. Vamos a hacer una transformación ágica. Vamos a hacer una transformación ágica. Porque a mi, la transformación ágica era una transformación ágica para, la transformación ágica para, vamos a hacer una transformación ágica, vamos a hacer una transformación ágica, y una transformación ágica para, porque la transformación familia장 zalda para. Pero yo ni siquiera ponía agentes. Que la transformación va a villezar únicamente a hawk, que no siquiera se vendió eninsula. Lega la transformación구요. itorio. Hay metodologías clásicas, sabemos que hay cosas donde no van a funcionar, porque están más que probados, décadas y décadas, y bueno, ¿y qué hacen? ¿Cómo meto yo esto en mi mente? Pues poder hacer una cosa típica sería lo típico, ¿no? Entonces, ¿por qué no quieres esfuerzo sin ir al gimnasio? Y ya está, una cosa nueva, una paratoma es que igual luego acabamos con el asco, ¿no? Entonces, pues a la receta van a funcionar, ¿no? Es decir, vamos a coger una metodología, pues coge esta serie que se dice, ¿viste una chica que chica por ahí? En el chat es, no hay problema de sec, no hay ninguna... Hay una cosa que es Hettyr Teografe, Hettyr Teografe Este es otra metodología, esta de escalada alta, desigualdad, que está ya... Está ya... está ya un tonórimos alta con la consultora, ya las primeras sin escalar, ya... Está distinto de que estás en el Automobility, pero no acaban de... Bueno, la verdad es que la gente, la gente está grandotas, específicamente para esta nueva, seis semanas que se han estado en el mercado. Tiene un concepto super padre, pero bueno, al final hay una metodología de esta nueva de empresa que hay una idea, que tiene una cosa que más o menos funciona, o si no funciona, por lo menos hablamos cultural y sabemos que si hubo un volcán a tres años, y si hubo un presupuesto, ¿por qué? Y al poco el golpe le puedo dormir un décimo, multiplico por dos, el raíz cuadrada y hace un momento en el que se mueven, no perdemos mucho dinero, y después con los temas de los modificados y demás, o si no después, siempre nos van a pedir algo más, porque nosotros sí, pero se pide algo más, porque eso es que es fácil, si no inmediatamente, en un año, con la lectura de materiales, seguramente, hasta ganaré bastante, pero es un esfuerzo de, bueno, de quitar, que exactamente una metodología que bajó, pero sí que no lo recono, ni recono. Entonces, bueno, aquí qué pasa, con todas metodologías que ya hay, con todas las que se han venido usando y demás, o sea, no hay nada, pero que yo ya he hecho, pero ninguno de ellos, yo creo que son todas tan malas, tan rastreas, tan ilusiones, que a nadie le ha funcionado para absolutamente ningún de nada, ¿vale? Algo ahora que sí que sí o no, y la verdad es que, si alguien ha certificado PMP o alguna cosa ha descartado, o sea, algún uso ha descartado, pues toda la gente que, bueno, estas certificaciones, alguien tiene una certificación bastante tecnológica o similar, el Cisco, el Linux, Horacio, y tal, pues todo es un negocio, un negocio impresionante, ¿vale? O sea, aquel negocio, por un lado, vas con unas certificaciones, por un examen, ¿vale? Y por otro lado, para la gente que te da asustos, ¿vale? Pero al final, o pasas por el lado, o te descargas, ¿vale? Llegas, ¡pam!, tú tienes la certificación de Skype, tienes la certificación de Skype, y tienes la certificación de Skype, ¿no? Bueno, tú ya, y te consideras, ¿vale? Entonces, pues la gente como, bueno, esto es TPP, ya somos humanos, ¿no? Bueno, y esto es la que está bien, vamos a hacer una certificación que más de vosotros también, ¿no? Entonces, pues tienen esta, la Chai Certified Practitioner, o sea, que los que han tenido en el ruido son proponentes de esto, ¿no? Bueno, el dinero lo entiende esta cosa, ¿vale? Y tal, de hecho, el Termbox 6, la tradición nueva del libro del Duraco, este que lo decía antes, con 47 procesos, Bill Workflow, Gustavos de las Corses, Rurales, Nass, piedas de la vienda, hasta que hay niveles, hay impresión, ¿no? Bueno, este libro, ya vale, que lo hacía la gilet, no como, esto era absurdo, ¿vale? Sino como, bueno, bueno... ¿Voy a hacer es un caso de uso? ¿vale? No, bueno, no sé, claro, para eso estaba la IPP. Entonces, el... La metodología de los ingleses, esta gente se basó en IPP en la dos cantantes y hace unos 4 meses más, ¿vale? Y esto ya, dijimos, lo de hacer un plan, 6 meses más, y después tener que ir al trabajo, nosotros ya sabemos que lo deberíamos hacer entonces, vamos a hacer un plan vamos a hacer un plan, por cierto detalle, sin pasarnos y los siguientes 3 o 4 meses nos os iríamos y cuando terminemos eso, pues queríamos tiempo y 6 meses, pues queríamos tiempo y si todo parece que va a abrir y demás, pues nos pasaremos lo mismo 3 o 4 veces más, y así vamos tirando esta gente también está en cuenta de que esto está bien pero al final lo de la finidad, hay que meterlo en un examen y ya han sacado su propia identificación, que lo hicimos con la chai también y mucha parte hay que hacer para la chica es que realmente lo voy a ver, si esta es el autor, el monitor de certificaciones, ¿vale? en el que todos te enseñan el paradigma de tener el vuelo no es el vuelo, no es el vuelo de aquellas, en realidad, que si os fijáis, si comparáis todo esto es el tema de la colaborativa, de 20 metodologías que hay en el fondo, en el fondo, en el fondo lo quiero a mí, lo quiero a buscar un tío que manda, la empresa que va a hacer un proyecto un tío que carga el proyecto, que la representa, que carga el proyecto que no sabe lo que quiere, ¿vale? y tiene gente que ir a otro lugar porque en lo que seguramente no seamos que no ocurra y se tiene un mago si eso no está para rondar, tal vez, y ya está ¿qué problema? ¿vale? si en el noche hay un mago, suerte, se quedó con el proyecto eso, todos los problemas que lo habéis dicho eso lo sabe alguien no ha pensado, no está alguien no ha pensado nada pero ahí, claro, gente que sí bueno, para que, bueno, aquí entonces Scrum, lo que se llama Product Owner que es el tío que sabe de verdad el producto que es lo que tiene que hacer y lo que no necesariamente es cliente pues cada vez que haga que sea una clienta libre de cocina o de luz al final, si le parece a alguien que está a la junta de proyecto como tenéis que donde estaba la otra junta de proyecta de proyecto o al usuario principal en Scrum el Scrum este que es el que facilita el proceso este de Scrum se parece mucho al Project Man de PP que tiene un poder y al momento también que se lo sepa un líder ahí que se lo pido para que son muy buenas pero bueno vale, está también el personaje de seguramente más que y al final tiene lo que porque yo dije la gente que cura la gente que cura eso es que soy de mi y de mi nao que si alguien tiene que hacer las cosas ¿vale? aparte de las órdenes pero o sea la gente que tiene que sacar magia ¿vale? vale entonces o sea para entenderlos que la cosa se llama o sea en PP pego sin que se lo bueno haciendo planes aquí pensando en el canto de un canal de reuniones o un dancer o sea y aquí porque tengo un efecto y aquí y aquí ya está todo 3 años de fuerza proyecto perfecto he visto una de un poquito un poquito tampoco si pasamos un problema que no va a hacerse 6 veces perfecto no va a hacerse y está mal y luego nos pegamos cuatro veces de trabajo y en el fin de otra vez un par de semanas la misma me pasamos tres semanas planificando y otros hicieron cuatro veces de trabajo y esto lo vamos repitiendo y esto si lo reducimos un poquito más los tiempan pues se parecía más caro e incluso si lo hiciéramos más corto todavía más casi solapado se parecía más a un carmán puro entonces no va a hacer esto no se diferencia mucho una carta pero es un poco la que usaba para que era negro así y ya pues los cifros los cifros los cifros los cifros aquí no los cifros porque claro aquí la idea de todo esto era que yo sé que hacer eso con 12 m o sea pegar una nueva digitación de esta empresa esto no funciona y es que con poquita gente esto sigue claro como lo hago pues voy a hacer esto bueno ha dejado kilos todo lo que tengo es plan lo que hago dentro del címulo este del PMI pam 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 y y hace sencillo y es sencillo es sencillo es sencillo o sea yo estuve probado de cobrar de cobrar de cobrar de cobrar y es claro pero este proyecto es un trabajo una persona yo primero de tecnología dice yo una tontería y es tan curioso es todo de innovación no sé qué creaba una industria eh 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 hay que cocer el sector de la autogotología y la industria es lo que me voy a decir no sé qué le pasa a internet por el por el es una tontería tiene una tontería una gran terribil vale tiene una potencia no hay que que a la gran terribil tiene una potencia que a la gran terribil de 5 euros solo le cuesta 5.000 o 10.000 o 20.000 euros vale es un cacharrillo muy muy robusto lleva con varios de alimentos ácidos con ciertas características solo que con el no te llega no me creo que es una tontería una tontería igual un cacharrillo va en tiempo real eh y así que también un montón de entrada y salidas y de datos de sensor cabellan por ejemplo si usas en el ciclo de la situación con la central si es a ver que se calienta mucho el reactor y aquí vamos lanza inmediatamente va a ser una cosa que coge la señal y alguien lo prende el sistema de control vale o sea es un contenido total muy importante entonces ese tipo de cosas lo que pasa es que un central nuclear suele estar hecha para durar un central nuclear en una fábrica que dura 20 o 30 años o sea o sea o sea o sea si tú tienes una fábrica vale y tú tienes una línea de producción con tasca hace 20 años y funciona perfecta pasa que tú hoy en día quieres ampliar eso vale y entonces tienes un pequeño problema que normalmente lo que tendría si esto fuera un Microsoft diría actualizado y no puede hacer y ya está y dirías que esto va con Windows 3 0 y quizás no vaya con Windows 3 3 el salto de Windows 3 3 a Windows 10 es bueno y además eso es porque un salto es un poco grande no conviene hacerlo vale entonces los fabricantes de este mundo de la industria están construyendo ahora decir bueno yo lo fabrico un automata y eso te lo compro a 30 a los 20 años bien útil y te diría que ya por una cuarta línea de producción y una manera el mismo código pero el mismo código el mismo código quiere decir que hay que poner una mano con una misma de la rueda que te puede pasar o sea funciones sobre OS también hay que pensaba como eso es una declarabilidad eso se iba a comer el mundo ese era el sistema operativo en un pueblo y eso era una cosa temporal que decía bueno a las temporales se ha quedado por vida pero nadie se acuerda a hacer el vuelo y ya está pero ahí está cuando tú resulta que te dedicas a ese sector puedes tener estudios enormes que no refiere mucho dinero y no te has perdido porque tienes que soportar muchos años y como le digo que tienes que tener un ordenador que todavía soporte OS 2 hay que ir en cuenta el ordenador hoy en día que funcione en OS 2 pero hay que empezar el ordenador pues vas a pagar 3 sumizas de nuevo que solo intentará soporte a OS 2 realmente y te dice el nuevo de OS 2 hoy en día ya está que no es la mejor aproximación ¿vale? entonces ¿qué pasa? ¿qué hacemos esas cosas? es el mismo caso porque la idea de todo es crear de introducción de un social virtual al final de un proyecto nuevo que empieza a tener gente que empieza a tener expertos es decir la gente más joven que había algunas ramitas de aprobación el más joven que teníamos es el más joven todos trabajados y una vez cuando me dieron un tiempo a su espacio instalado esta gente era muy llena clínica y yo estaba aliado y yo dije estoy en estado para cuando vais a tener esto es el tiempo pero no puede entonces para un puro instalado en el mundo no puede ser si es cierto claro no cuestieron las prioridades pero ya otras cosas entonces claro volviendo al tema de esto voy a contar con mi vida porque yo también truco la solución es una cosa que funciona impresionante es de otras cosas también porque si algo falla te habrá controlado no lo haces no lo haces no lo haces no lo haces lo que funciona no lo haces pues sigue y ya está y de campeonato si va bien seguramente ni siquiera no lo haces y si va mal pues la seguridad no lo haces 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 también con el tema este tema que os contaba no lo haces esto pasa que hay mucha gente aquí y hay un montón de cortes de botes sin conectar que no funcionan para nada que se van a arreglar dentro de los 3 meses está no sé qué pero al final hasta el cabo del día y mal así hay una cosa que es cierta que como lo que apresemos nos sacamos los siguientes ¿vale? pues siempre hay algo que va a decir es un concepto esto es el de la metálogica es el desastre de proyectos pero para lo ganador ¿vale? para lo ganador es un montón de fórmulas con este botón de negocios sobre esto básicamente es una espelequia que se ha montado ¿vale? para que los estés decimos yo si tengo si hay una recuperación es muy difícil y yo tengo hechos los cimientos en realidad se ha hecho el siguiente día el 20% de la impresión no porque está el 20% hecho es que el 20% de la misma no sirve para nada usted ya ha capturado su valor el 20% bueno ahí está ahí está entonces eso es normal está muy en modo teoría y tal pero aquí con esto de ver el Scam y con esto de meter el Scam y el Scam tenemos una cosa que no es potente es que si tiene un valor real lo mismo yo te puedo enseñar al cliente le diría tengo un público pero no lo tengo aquí pero aquí tengo que llevar tres o cuatro cinco años de hacer para sacar la publicidad de la región y sobre el tiempo que ya la aplicada que no se parecía el resultado que nadie le diría pero esto sí cada tres semanas te voy a irse un saco pam 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 o cada vez un cliente una cosita curiosa que la traeramos dos años antes de hacer una versión que nos añade absolutamente que no hacía prácticamente nada se acaba la pantalla muy bonita pues sí no me voy a meter así me voy a meter los objetos y los objetos y claramente que no hacía nada de ninguna conexión con el trabajo pero claro ellos no venían y decían no esto parece que está bien igual la idea de cómo estamos ah pues si no ya que se lo tienen ¿no? y ya que lleva esto y las pantallas tal no se que pero no va a resolver porque esto lo dejo es que eran todos mis autómatas esta gente de la modernidad de toda la hora de tomar el equipo esto es para ellos una mina es el trabajo español una policía una mina que las tiene en Australia y en los sitios especiales esta gente no hace las cosas que dice ¿tienes como un mejor? ¡Acto ya estás haciendo el 10 ya! o esta gente dice bueno, dos años antes vamos a empezar a estudiar a ver si vamos a coger este software y el que cojamos un electrodo de dos años ya si acaso lo implementaré ¿vale? entonces claro este tipo de cosas una metología clásica es la verdad que yo no tenía nada ¿cierto? no tenía nada creo que hacían un tope de dos acciones o sea no había nada es que el cliente no lo producía no funciona los otros o sea que se posicionó el tema ¿vale? claro ¿qué pasa? que cuando uno no usa la metodología pura sino que hace un maquillagero de eso pues hay que preparar el que hace un rato solamente haciéndose a 100 o 100 a nivel de 15 claro o sea 200, 300, 500 hay una página de comunicación para cualquier proyecto ¿vale? cualquier proyecto medio serio que conseguir ese de dos de ese claro ahora tienes que hacer todo lo que hacía de PMI quieres que siga ayudando todas las células mía de abajo porque la gente de abajo sabe que el modelo también es esto claro además te aparece más gente hacia aquí hacia abajo tiene un escenario de aquí todo esto la gente no se entera que no se ha metodología es casi un problema claro para no hacerse adaptarlo por el diseño de procesos no tiene nada de reconocimiento pues oye es que adaptar un poquito tal los ojos tapadillas o sea metacinosóficos no 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 todo no es yo no no y Y aquí lo que pasa es que tú estás diciendo, bueno, yo aquí voy a ir a la octava y tal, pero en realidad, aquí lo que hace bajo solo no está, y yo ya la tengo en la octava. Entonces, claro, el perder poder, a nadie tendría que gustar, todo abajo, y encima, cuando veo, yo tengo un partido abajo, y es que yo les envío una parte y yo tengo acá. Entonces, básicamente es así, como que da la cosa. Esto lo que tiene es que da la tecnología, hay que buscar los brazos con todos, y esa medida, todo a mí me ha funcionado. Bueno, yo os digo que sea la parcela, los milagros, varios peces, tal, pero por eso es algo que hay que tener en el tiempo, ¿verdad? Sí, seis años después, aquí está, también en el día de hoy. Cada día se hace el puesto, pero también en el día de hoy. Ahí está. Eso es... Es algo que quería decir, si alguien está despierto, no va bien. Ya está. ¿Descomiendas algún tiempo? Si alguien está despierto, no va bien. ¿Esto? No, porque no es un libro de esto. No, no. Supongo que el Penbook 6, se ha hablado de un poquito de la estat, ha sido la mitad por esto, no ha caigado, en lo que es esta cosa que nunca sabes. Pero, es una de las las opciones, donde recalcamos los grupos, todos los grupos que alzamos, se deben de empezar. A esos dos grupos que también han echado por en los grupos, que nosotros teníamos un fermanente. No solo teníamos bastante, bastante informado, cosa que no improviso más sobre la puerta. En mi libro, yo creo que es una de las personas que no hayan encontrado. ¿Tenía una de las personas? La de las personas. ¿Tenía una de las personas? Aquí desde este proyecto que yo les digo, no es la de las personas. Nosotros, nos da entretencia 40 personas, teníamos 90 personas a las personas. Nosotros teníamos 20 y había 80 o 50 personas a las personas. Para que vaya en el proyecto, y en las personas pasan las personas. En aquella ciudad que llevaba, llevaba una de las personas. La cultura de la vida es la que y así. Gracias. 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 Gracias.